Ya sabemos, y es algo que nunca debemos olvidar, que las connotaciones psicológicas de una paleta de color siempre dependen, en última instancia, de las referencias culturales visuales de cada espectador. Y aquí no nos tenemos que limitar a lo que ya hemos visto en anteriores capítulos, la procedencia geográfica o la procedencia cultural regional o nacional de cada espectador. Sino que también podemos hablar de referencias artísticas concretas asociadas a una manera de narrar o a un género, tanto literario como visual como cinematográfico. De eso vamos a hablar en este tutogravo. De entre todas las referencias culturales visuales posibles, hay unas que evidentemente están más extendidas entre la mayoría de los espectadores que otras. La influencia de los dibujos animados en el cine es enorme, están asociados a una parte de nuestra educación visual muy importante que es la infancia. Pero si hay una referencia cultural específica que realmente gusta a niños y adultos de cualquier lugar y de cualquier generación, son los tutoriales de tutogravo. Así que, vengas de donde vengas y tengas la edad que tengas, ya le puedes dar un like o suscribirte al canal. El ejemplo más clásico de la influencia de este estilo en las primeras películas de los Coen es evidentemente Arizona Baby. Los protagonistas son un dibujo animado. No hay más que ver la cantidad de color intenso, saturado, puro, plano, completamente. Cuando algo explota en los personajes les queda la cara manchada, pero nadie muere ni le pasa nada terrible. Los movimientos de cámara recuerdan a estos cambios entre keyframes e in-betweens. Todo está diseñado para que esa película sea literalmente un dibujo animado. Otro caso de enorme, gigantesca influencia en un género que está más relacionado con la pintura sería el de Remington. Remington es el pintor del oeste estadounidense por excelencia. La elección de los colores, las situaciones y, sobre todo y por encima de todo, la composición tradicional de Remington tiene una influencia inconmensurable en el cine de John Ford, particularmente en Centauros del desierto, que a su vez es una de las películas más influyentes de toda la historia. Con lo cual podemos trazar una línea que relaciona cualquier película de ese género con, básicamente, la pintura del propio Remington. En el siglo XX, los pintores ya recibían la influencia del cine y viceversa. El caso más paradigmático siempre es el de Hopper. Es sobradamente conocida la influencia de la obra de Hopper en películas como Psicosis, de Alfred Hitchcock. Pero realmente podríamos pasarnos la vida citando películas que utilizan a Hopper como referencia. Por desgracia, gran parte de esas películas son meros pastiches. Se limitan a reproducir literalmente un cuadro o una escena de Hopper. Es más interesante cuando lo que se recrea es la atmósfera. Hay pocos ejemplos excelentes como Camino a la Perdición. Es un ejemplo paradigmático. Es un ejemplo de control absoluto de la atmósfera y de relación total con la referencia sin traicionar a la historia, que a su vez ya era una novela gráfica con un aspecto visual muy marcado, aunque en este caso fuera en blanco y negro. ¡Gracias!